Mirá, anoche con mi equipo debajo del árbol, hicimos un pequeño mapa de puestos de controles que le decimos nosotros, número uno, número dos, hasta el número cuatro, y nos topamos con más o menos 20 personas que duermen en los vehículos abandonados, en los hospitales, en casas abandonadas, en el puente de los Aliso. Bueno, también la inseguridad es jodida, es peligroso también, pero uno ya sabe manejar ese tema, ¿no? Nos encontramos con gente de situación de calle, llevamos cartones, llevamos café con leche y ropa y manta, ¿viste? Por eso le digo a la gente, si pueden, donar manta, que es esencial para la gente a la noche, ¿no? ¿Cómo te vas enterando vos de esta situación, de las personas que están viviendo en la calle? ¿Por comentarios? ¿Te van mandando mensajes? ¿Realizando recorridas? Mirá, son tres puntos exactos principales que me estás diciendo vos. Son recorridas, gente que manda mensajes, es fundamental salir a caminar de noche. Uno ya se da cuenta más o menos los fuegos que ellos hacen a la noche, de lejos, ¿viste? De noche se nota más. El patrullado de nosotros que hacemos, lo alargamos, por ejemplo, en los barrios vulnerables, y ahí vemos la gente. Y sí, sí, es verdad, por ejemplo, nos topamos la noche en el puente Aliso, llegamos hasta el sector S, el límite, y bueno, había dos personas adultas, más o menos de 35, 40 años, estaban prendiendo fuego ahí, y nos acercamos y bueno, ahí duermen, tapó con cartones, con manta, y bueno, después en los vehículos abandonados, en la parte de San José, La Tipa, toda esa parte, ¿viste? Después está San Roque también. Bueno, se nota más o menos en la gente que el tema del frío, por eso le digo a la gente si nos pueden donar manta, ropa de abrigo, todo eso va a llegar a la gente. Y nosotros hacemos el recorrido el lunes y viernes, porque, ¿viste? La parte logística, el combustible, nadie te regala, nos hace pesado, ¿viste? Y más este jueves que tenemos que cocinar en un barrio vulnerable, que ya me dijeron en Palpalá, me pidieron los chicos, así que ahí más o menos vamos a comer a 200 personas a la noche, va a hacer una cena, así que mañana en el comedor, damos a comer mañana, y el jueves vamos a ir a ese lugar, ¿no? ¿Qué te dice la gente cuando la encontrás en esa situación? ¿Son muchas las personas que se acercan a ayudar? ¿Reciben por ahí la contención? ¿O son personas que pasan totalmente desapercibidas? Mirá, me comentan que están muy dejados, abandonados, en que en ningún momento la parte de desarrollo da una vuelta, se cansaron, se nota. Por ejemplo, ahora, bueno, el comedor consiguió 12 chapas, bueno, gracias a la señora Camila que nos donó las 12 chapas para la familia de Marta Higiena, que no tenía el techo, la casita prefabricada, bueno, la conseguimos, bueno, conseguimos leche, algunas cosas más para llevarle. Sí, la gente se me... O sea, no sé cómo te puedo decir, se queja, decime todo a mí, pero yo no tengo, como yo te digo, Cristian, no tengo una logística grande, si yo tendría una logística grande, bueno, ayudaríamos a la gente, qué punto la gente más vulnerable, a la que necesita, sondaríamos bien el lugar, pero lamentablemente, imagínate, cinco años bajo un árbol, en el frío, en el calor, y seguimos, ¿viste? ¿De dónde voy a sacar?